Bien, seguimos informando. Para el gerente general de la Alcaldía Alberto Adriani, José María Ferrebús, el gobierno nacional es responsable de todos los hechos delictivos que acontecen en el país, razón por la cual aseveró que este problema social le está ganando la batalla al Estado venezolano. Ferrebús denunció que el gobernador Alexis Ramírez tiene en abandono al Estado en materia de seguridad. Y rechazar lo que es el gobierno regional, donde no ha querido invertir en este municipio de Alberto Adriani en materia de seguridad, ya que aquí en el municipio de Alberto Adriani todos los días y cada rato se efectúan malos atracos, los asesinatos, y estamos ya en una ola que estamos descuidados por el gobierno nacional y regional. Asimismo, indicó que el gobierno debería invertir más en el tema de seguridad, pues aseguró que la delincuencia le está ganando la batalla. Yo creo que el gobierno debe invertir más en seguridad para evitar ese alto porcentaje que cada día crece y que la delincuencia le está ganando la batalla al gobierno nacional y regional. Yo creo que el gobernador debe dejarse de mezquindad, porque aquí en el municipio gobierna el economista Juan Peña y debe invertir más funcionarios a este municipio para que haya más presencia policial en las calles. En relación a la creación de la policía municipal, Ferrebus manifestó. El ciudadano alcalde ha hecho el intento a nivel nacional desde que él agarró las riendas del municipio de Alberto Adriani para crear la policía municipal. Yo creo que si el Ministerio de Relaciones Interiores nos hubiera prestado un poquito más de atención, hubiera dejado la política a un lado y hubiera pensado más en los habitantes del municipio de Alberto Adriani y hubiera aprobado la policía municipal, yo les aseguro a ustedes que el economista Juan Peña a través de la policía municipal estuviéramos dándole apoyo ahorita a las policías regionales, a las policías nacionales para que la seguridad de los habitantes del vigía fuera más eficaz. Para Noticias B, Adela Lozada. Hola, hola. Gracias.